Y con sabor, de banda, rebelde Nena, yo no te quiero así tan flaca, sino más bien tirando a vaca Como la Madonna que está buenona Y es que nena, no me apetece tanto el muerto, ni en el derecho ni en el izquierdo Y es que no me capricha, tampoco cachicha, porque yo Quiero una enorme pechujona, que sea maciza, que sea bonita Quiero una enorme pechujona, que cuando la abrace no la abarque Más vale que sobre y no que falte ¡Qué sabor! Nena, si quieres que te meta mano, pues ya te veo un cirujano Eso te soluciona con silicona Y es que nena, quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramiento Y perderme el descote y pegarme el rote, porque yo Quiero una enorme pechujona, que sea maciza, que sea bonita Quiero una enorme pechujona, que cuando la abrace no la abarque Más vale que sobre y no que falte Y solo así, baby tú te andas mi amor Y sin dudas, baby te vas a enterar Nena, nena, nena Nena, que tu pechuga me haga sombra Y que rebote con alfombra Un par de toneladas, esparramadas Y es que nena, será un placer extraordinario Hacer el santo del armario Quiero una enorme pechujona, que sea maciza, que sea bonita Quiero una enorme pechujona, que cuando la abrace no la abarque Más vale que sobre y no que falte Alte Más vale que sobre y no que falte Alte Más vale que sobre y no que salte Gracias.